Buenas amigos de partitura estamos hoy para presentaros este katana artist mk2 de 100 vatios con miles de posibilidades y os vamos a contar al principio la parte del amplificador tiene varias simulaciones para acústica, aquí a la izquierda, acústica, luego sonido limpio evidentemente, crunch, un poquito más cañero y brown que sería sonido típico rollo Eddie Van Halen tenemos efecto dentro del pedal, reverb que tenemos un poquito puesta ahora mismo, delay luego tenemos el master, presencia, luego aquí podemos cambiar el contorno ajustando un poco el tono dependiendo del rollo que queramos y también es conmutable, su máxima potencia son 100 vatios y lo podemos dejar hasta 0.5 para estudiar en casa y que no se vaya mucho el volumen, después por último tiene simulaciones de cabina para darle al amplificador un tono vintage o moderno o con más profundidad ahora mismo lo tenemos en vintage y lo vamos a poner limpio para que no suena este ampi ¡Gracias! Vamos a ponerlo en, por ejemplo, en Brown, que sería imitando el sonido Marsha, como he dicho antes, de Eddie Van Halen, ¿vale? Un poco de delay, a ver qué tal. ¿El lead ahora? Tengo un poco menos de ganas que se gana. ¡Gracias por ver el video! Y, por ejemplo, vamos a cambiarle ahora la resonancia de la cabina. Vamos a ponerlo en Moderno, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!